Estamos con un invitado, vamos a saludar a Roberto Gersetti, presidente de Conecar, empresa fabricante de alimentos balanceados y también trabajando en Feedlot. ¿Es así? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, el tema de los Feedlot ha sido noticia en las últimas semanas por aquel anuncio de la presidenta de impulsar el engorde de ganado vero de Tarnedos Orlando Argentino a partir de Feedlot. ¿Ustedes ya tienen una experiencia en esto? Creo que sería bueno que se lo contáramos a la audiencia. Sí, hace varios años que trabajamos con Feedlot y sobre todo por intermedio frigorífico muy importante en el engorde del Tarnedos Orlando, porque va todo para exportación a terceros países. Y este plan, subsidiando a los productores tamberos por sus terneros que no pueden crear, ¿es viable? ¿Cómo lo ven ustedes que están ya con experiencia en este tema? Sí, es viable debido a no haber una política general para la ganadería y la lechería y bueno, hay que atar cabos y bueno, el subsidio al ternero viene en parte también porque en la zona de Villa María hubo un movimiento de que se regalaban los terneros porque justamente no es rentable. Una compensación de 200 pesos que nosotros habíamos pedido, cinco o seis días antes la Presidenta lo anunció, bueno, creo que es positivo, aunque no es el tema principal. ¿Para por qué las entidades lo tomaron como irrisorio, esos 200 pesos como insuficiente? Porque el ternero macholando en la lechería argentina es insignificante el movimiento, comparado con el volumen de facturación que tiene la leche. Entonces en realidad lo que necesita es un plan lechero para producir más leche a valores más importantes que son los precios internacionales que se pagan. No obstante, bienvenido sea que vuelva algo a un sector que tiene mucho daño hecho. ¿Y la propuesta que ustedes tendrían en cuanto al esquema de subsidios, cómo sería? Y la idea era subsidiar o pensar al productor hasta los 120 kilos, que es después lo que salió, con 200 pesos y nos queda todavía la parte de recría, que es importante porque un filo no puede tomar un ternero de 120 kilos y llevarlo a 450, o sea necesita un paso intermedio, que bueno, por eso este tipo de cosas necesitan análisis técnico y no quizás una cosa tan así improvisada. O sea, le faltaría un paso que es el de la recría, el de la recría y la entrada del animal al filo. Para que luego entre al filo y se termine de engordar. ¿Y eso quién lo tendría que hacer? ¿O cómo se puede hacer para instrumentar ese paso para que haya actores privados que se ocupen de eso? El privado siempre se ocupa de las cosas, siempre que sea económicamente rentable. Claro, pero ¿cómo es un incentivo? Es casi lógico. Y necesita también una compensación por ahí, o bien dejar un poquito más libre el precio, teniendo en cuenta que es un animal que va a exportación. La carne al precio de nivel internacional, aunque el problema internacional de hoy, podría pagar lo suficiente para que sea rentable el engorde de Holanda. ¿Qué mercado tiene el ternero o el novillo Holando engordado a nivel externo? El novillo Holando a nivel externo, terceros países, sobre todo Rusia, es un gran comprador, si bien ahora está un poquito más bajo, pero históricamente es el gran comprador. Y después, bueno, grandes frigoríficos, no se olvide que es una par, una porción de la que se exporta, y la otra parte queda para fabricación de hamburguesas, etc. ¿Ustedes esta propuesta la han presentado las autoridades o la han acercado? Sí, nosotros trabajamos mucho con el gobierno de Córdoba y Santa Fe, tenemos muy buena afinidad con ellos, nada más que después, bueno, se traba un poco a nivel nacional. Pero creo que si en algún momento aparece una flexibilidad, hay muchas cosas para hacer en la Argentina con lo que es ganado de carne y de leche. Roberto, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, por favor. Seguimos nosotros con más Infocampo.